Chicos, chicas, hola todos, yo soy Córdenes Desatados y esto es Minecraft Estamos a día de mod, ya sabéis que todos los días un mod nuevo Y bueno, ya que nos acerca el tema de Halloween, os traigo un mod sobre Halloween Y antes de empezar el mod, deciros que ahora mismo, si estás viendo el vídeo, justo ahora corriendo Te vas al TS3, ¿de acuerdo? Porque estoy grabando un vídeo, ¿vale? Falta para que empiece el vídeo 5 minutos, entonces lo estoy grabando corriendo ¿Qué es el TS3? Es como una especie de Skype ¿Dónde he conseguido el TS3? Justamente en la información del vídeo pone descargar TS3 Te lo descargas, te lo instalas y te conectas, ¿de acuerdo? También he puesto la dirección IP en la cual os tenéis que meter, ¿de acuerdo? Del TS3, para que podáis entrar, ¿de acuerdo? Así que si estás viendo esto, ¡corre para allá! Porque estoy haciendo un karaoke y si quieres puedes cantar y participar en el vídeo Y si eres youtuber, además, te daré publicidad Así que, ¿a qué esperas? Y dicho esto, vamos a empezar con el mod Nos dejamos caer y es un mod que es súper simple, ¿de acuerdo? Súper simple, súper simple, que añade a nieve esto ¿Esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿What is this? Bueno, mira, muy fácil El crafteo es siempre Nosotros cogemos lo que viene siendo la calabaza encendida Y nos va a dar esto Si tú pones esto, ¿cómo veis? Bueno, voy a poner mejor así Uy, perdón ¿Cómo veis? Es una calabaza sin cara, ¿de acuerdo? En cuanto yo pinche en la calabaza con el clip derecho Aparece esto, ¿esto qué es? Esto significa que yo voy a poder aquí dibujar, ¿vale? Yo soy muy malo dibujando Pero voy a poder dibujar una cara Uy, no lo he hecho simétrico No pasa nada Una carita Vale A ver, así Con un rundar aquí Y esto así Un poquito de pelo ¿Qué te parece? Le doy a save Y... ¡Ah, aquí está! ¿Qué te parece? Es súper estúpido lo que puedes hacer, ¿de acuerdo? Es estúpido, pero estúpido Vamos a ponerla ahora así Así Save ¡Ah, es genial! ¿Es genial o no es genial? O sea, reconocer que... Que es genial Es perfecto, de verdad O sea, es que podéis hacer un montón de cosas Por ejemplo, podéis hacer esto Por ejemplo, ¿eh? Y haces un reloj ¿Es genial o no es genial? Por favor, decírmelo en comentarios Por favor Es genial, chicos Si te gusta el mod Descárgalo Porque podéis hacer un montón de tonterías ¿De acuerdo? Pero tonterías a mansalva Es un mod que a mí me ha encantado, ¿vale? Así que nada Si te ha gustado Dale like Dale like por esta cara Que ponéis como Mátame, por favor Dale like Si te ha gustado Suscríbete Descárgatelo Y al TS3 corriendo Que os estoy esperando, ¿vale? Venga, chicos Me voy a dar más y mejor ¡Hasta luego!